Dios les bendiga, mis hermanos queridos, lindo día para todos ustedes, que el Señor les bendiga de una manera especial. Estamos conectándonos en vivo en este día sábado, si usted lo está viendo en vivo, muchas bendiciones para usted. Si está viendo este video en retransmisión también, que el Señor les bendiga grandemente. Y hoy es un día muy especial porque estaremos hablando en este video, en esta transmisión, acerca del orden correcto de los eventos del fin. Si usted alguna vez ha tenido alguna duda, por ejemplo, ¿cuándo será? ¿Qué vendrá primero? ¿Será el arrebatamiento? ¿Será la gran tribulación? ¿Será el anticristo? ¿Estará la iglesia presente en el tiempo del anticristo o de la gran tribulación? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Todo esto lo veremos en este tremendo video que estaremos tratando de cubrir desde la A hasta la Z en las profecías bíblicas. Será un video quizás algo extenso, pero le aseguro que si usted puede permanecer hasta el final juntos vamos a aprender mucho. Así que luego del video estaremos hablando, abriendo un espacio para preguntas y respuestas de los hermanos que estén en vivo. Estaremos también haciendo un tiempo ahí para poder saludarles a todos ustedes. Así que gracias por su paciencia en este día, pero será una transmisión de mucha bendición y les doy a ustedes la bienvenida en este día sábado. Gloria, le damos a Dios por eso. Muy bien, entrando en el tema ya y una vez más insisto, luego estaremos saludándoles nombre por nombre, respondiendo a sus preguntas después de la enseñanza bíblica. Pero quiero primero entrar en el tema de esta mañana y es acerca del orden de las profecías del fin. ¿Cuál es la cronología bíblica que la palabra nos enseña acerca de las profecías del fin? Y cuando vemos la palabra, las profecías, vemos que lo primero que va a acontecer, según la palabra del Señor, creemos que no es el anticristo, no es la gran tribulación. Es un evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia y quiero explicarles primero que todo, antes de entrar en el tema de quién será el anticristo, cómo se manifestará, cómo será la gran tribulación, cuándo será la segunda venida de Cristo. Quiero explicarles cómo será el arrebatamiento de la iglesia y por qué creemos que será el primer evento. Primeramente, cuando vemos en la palabra del Señor en Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4 y versículo 16 en adelante, vemos que el apóstol dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Permítame decirle que este evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia, explicado en este pasaje, tiene dos partes. Primero, la resurrección de los santos y luego el arrebatamiento de aquellos cristianos que estemos vivos para ese momento. ¿Sabe que hay sectas que enseñan que cuando un cristiano muere, su alma se duerme hasta el día de la resurrección? Sectas que también enseñan que el alma de los impíos se aniquila en el momento de la muerte y que por lo tanto, según ellos, no hay infierno ni tampoco una vida eterna en los cielos cuando el cristiano muere. Pero la palabra enseña, la Biblia enseña muy enfáticamente que la muerte del justo, la muerte del cristiano, no es un sueño del alma. Lo expliqué en un video hace un tiempo, un video donde explicamos que el sueño del alma, esta doctrina falsa, no existe porque la palabra más bien enseña que cuando el cristiano muere, su alma viaja directamente a la presencia del Señor para estar en el cielo. Es por esto que Pablo dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es por esto que la palabra enseña acerca de la muerte física como un viaje al cielo porque la Biblia enseña que cuando el cristiano muere, su alma no se duerme ni se aniquila, sino que viaja directamente a la presencia del Señor. Y así también, cuando un inconverso, un impío muere, su alma va directamente al infierno de condenación hasta el día de la resurrección de los muertos impíos para ser juzgados frente al trono blanco y entonces ser lanzados al lago de fuego. Sin embargo, los cristianos tenemos la gran promesa de que en el momento de la muerte, la muerte no es el fin, sino que es un cambio de morada. Y esto nos da un gran aliento porque nos enseña que aquellos familiares, amigos, hermanos de la fe, que han muerto con su fe en Cristo Jesús, no dejaron de existir, no dejaron de ser, sino que están hoy en la presencia del Señor. Pero les tengo grandes noticias y es que la palabra enseña que en el momento del arrebatamiento lo primero que va a acontecer es que Cristo vendrá en las nubes con las almas de todos esos santos que han muerto. Por esto la palabra dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él y es entonces que el Señor vendrá con las almas de aquellos santos que ya murieron, pero cuyas almas están en su presencia y Cristo vendrá en las nubes con las almas de aquellos cristianos para tomar sus cuerpos resucitados. Porque la palabra dice que cuando Cristo lanza su voz, su voz de potencia de arcángel, su voz como de trompeta de Dios, los muertos van a resucitar, los muertos de aquellos, obviamente, aquellos santos que murieron con su fe puesta en Cristo Jesús. Y cuando los cuerpos resuciten, estas almas tomarán sus cuerpos resucitados para ser llevados arriba en gloria, un cuerpo que ya no sufre enfermedades, dolor, un cuerpo que ya no sufre necesidades, sino un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo en su resurrección. Pero hay una noticia más y es que no solo ellos van a ser levantados, sino que también la palabra enseña que también los cristianos que estemos vivos para ese entonces, que creemos que es muy pronto, si lo queréis conmigo, escribe amén en los comentarios. También seremos, también seremos, juntamente con ellos, arrebatados en las nubes para estar con el Señor, recibir al Señor y ahí recibir no habla de recibirlo en la tierra, sino de encontrarnos con el Señor en el aire. Y ese es el evento glorioso del cual la palabra enseña, el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, un evento que compone de la resurrección de los santos y el arrebatamiento de los cristianos que estemos vivos. Parece entonces, juntamente con esos cristianos que hayan resucitado y estaremos con Cristo entonces en el cielo, creemos que durante siete años, celebrando las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia. Ahora bien, la mayoría de los cristianos creemos en el arrebatamiento, creemos que va a suceder, pero hay cristianos que creen que el arrebatamiento no será al principio, sino al final de los siete años, por lo cual, según ellos, el arrebatamiento es un mismo evento con la segunda venida de Cristo a la tierra. Otros hermanos creen que será a la mitad de los siete años, y siempre digo que esto no es un tema salvífico, o sea, si usted cree que el arrebatamiento es antes, a la mitad o después de la gran tribulación, esto no afecta en nada su salvación, por lo cual, es un tema realmente inferior en cuanto a los temas importantes que son base fundamental de la fe cristiana. Por ejemplo, si usted no cree que somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, ahí usted sí tiene un gran problema, pero la diferencia que hay en cuanto, o sea, a criterios de, yo creo que el arrebatamiento es antes, en medio o después, es un tema obviamente hermoso, un tema en el cual podemos hablar, analizar según la palabra y creer esta promesa gloriosa, pero no es un tema que pone en juego su salvación, por lo cual, nunca debe ser este un tema que cree división en la iglesia, sino más bien, unidad en el cuerpo de Cristo, porque al final de cuentas, todo lo que estamos esperando es el regreso de nuestro Señor, o sea, nuestro encuentro con Él. Pero yo soy de los que creo que el arrebatamiento es antes de los siete años, que es primero que todo y quiero explicarles en este video por qué razón creemos esto, para después entrar en el tema de el anticristo, cómo será su manifestación, la marca 666, de dónde surgirá el anticristo, cómo será la gran tribulación, etcétera. Así que no se vaya que esto apenas está empezando, pero creemos que el arrebatamiento es el primer evento por las siguientes razones y solamente quiero darle dos o tres motivos para creer esto. Lo primero es que cuando vemos esa semana de años, esos siete años en los cuales se manifestará el anticristo y será también luego la gran tribulación en la segunda etapa de estos siete años, vemos que se trata de un trato de Dios con la nación de Israel, no con la iglesia. Cuando en el libro de Daniel, el ángel se le presentó para mostrarle a Daniel la visión o más bien la enseñanza acerca de la profecía, acerca de las 70 semanas preparadas por parte de Dios para el pueblo de Israel. Vemos que el ángel le dice a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Note cómo estas profecías acerca del anticristo, etcétera, se trataba de un plan de Dios para Israel. Le dice a Daniel, esto es para tu pueblo, o sea, no es para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. Es por esto que Mateo 24, un capítulo tremendo que habla acerca de la manifestación del anticristo, la persecución que él lanzará en contra de los judíos, no es en muchas de las partes de este capítulo, no está hablando acerca de la persecución hacia la iglesia, sino de la persecución hacia Israel. En estos días ha estado recorriendo las redes un video de un pastor, al cual obviamente no conocemos, por lo cual no podemos hablar de su persona, pero un video que habla acerca de este pastor, cómo él se encontró con un señor judío, y el judío le dijo que este pasaje de Apocalipsis 12, donde habla acerca del dragón que persigue a la mujer, y que luego dice que el dragón persiguió al resto de la descendencia de la mujer, este judío le dijo al pastor que el resto de la descendencia de la mujer era la iglesia, los cristianos, y que por lo tanto los cristianos estaremos pasando también la gran tribulación, pero ahí cuando la palabra habla acerca del resto de la descendencia de la mujer, no habla acerca de la iglesia que esté presente, porque de hecho la iglesia no se ve desde Apocalipsis 4 hasta el final de Apocalipsis, la iglesia gentil no se encuentra en el Apocalipsis, al menos aquí en la tierra, sino que está enfocado todo en Israel, esa visión habla acerca de aquellos cristianos que se hayan quedado, que no se hayan ido con Cristo en el arrebatamiento, y que se quedarán en la tierra lamentablemente, para entonces dar sus vidas por Cristo Jesús, ellos sí van a ser perseguidos, pero ese pasaje no muestra para nada que la iglesia estará presente en la gran tribulación, de hecho estoy preparando un video tremendo acerca del origen de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, ¿será verdaderamente el rapto secreto de la iglesia una doctrina que salió en los años 1900, o sea 1830? ¿será una doctrina que nació hace poco, o será una doctrina verdaderamente enseñada en la palabra de Dios? Quizá la semana que viene lancemos ese video que estará bien profundo, se los prometo, vale la pena verlo, o el esfuerzo verlo, pero cuando vemos las profecías bíblicas, vemos que la última semana de Daniel, la tribulación, gran tribulación, persecución del anticristo, no es un trato de Dios con la iglesia gentil, sino con el pueblo de Israel, por esto la palabra dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado, oiga esto, la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo, la plenitud es algo que está completo, cuando termine el plan de Dios con el pueblo gentil, con la iglesia gentil, entonces Dios comenzará o reanudará, mejor dicho, su plan para con la nación de Israel, para que ellos también sean salvos al reconocer a Cristo Jesús, así que la última semana de Daniel es un trato con Israel, no con la iglesia. Número dos, creemos que el arrebatamiento es primero, y que la iglesia no estará presente en la gran tribulación, porque el Antiguo Testamento revela cómo es el carácter de Dios, por ejemplo, vemos cómo Dios actuó en ciertos momentos en el Antiguo Pacto, y esto revela cómo es el carácter de Dios en los momentos de juicio. Abraham, por ejemplo, a este hombre que era amigo de Dios, Dios le dijo, mira Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, y sabe usted lo que le dijo Abraham, Señor, ¿cómo vas a destruir al justo juntamente con el injusto? Dice, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra, ¿acaso va a castigar al justo juntamente con el impío? Y sabes que lo que Abraham estaba haciendo era apelar al carácter justo y santo de Dios, porque Abraham sabía que el carácter de Dios no le permitiría juzgar al justo juntamente con el impío, y es por esto que Abraham abogó para que si Dios encontraba algún justo en Sodoma y Gomorra, no destruyese la ciudad, y obviamente sabemos que Abraham estaba clamando por su sobrino Lot, el cual estaba en la ciudad de Sodoma, y note como Dios primero sacó a Lot de la ciudad de Sodoma y entonces envió el juicio. Permíteme romper un poquitico el orden aquí cronológico para ir un poquitico atrás, romper un poquitico la homilética en esta enseñanza, para ir un poquitico atrás en la historia hacia un hombre llamado Noet, al cual sabemos que Dios lo salvó a él y a su familia al decirle que construyera un arca, y dice la palabra que cuando Noé hubo entrado en el arca, entonces Jehová cerró la puerta y entonces Dios envió el diluvio. Note como siempre Dios puso a salvo a su pueblo y entonces envió el diluvio, y esto mi querido hermano nos revela obviamente que Dios no va a enviar el juicio de la gran tribulación a la tierra, estando su iglesia presente aquí en la tierra. Hace poco me encontré con un versículo, perdón, un comentario que alguien puso en las redes diciendo, es necesario que la iglesia pague el precio, y alguien le preguntó que precio si somos salvos a través de un precio que ya se pagó la sangre poderosa de Cristo Jesús. La iglesia no necesita ningún precio, o sea la iglesia no necesita pasar por la gran tribulación para ser salva, somos salvos sencillamente a través de la sangre de Jesucristo. Evidentemente las pruebas purifican a la iglesia, las pruebas nos llevan a buscar un poco más a Dios, eso es verdad, pero la iglesia siempre ha estado pasando por pruebas, y la gran tribulación no es un trato, no es una ira de Dios para la iglesia, la palabra dice que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto a la iglesia de Filadelfia el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Note como el Señor habla de una prueba en singular para el mundo entero, hablando obviamente acerca de la gran tribulación, y dice te guardaré de, no dice te guardaré en la hora, sino te guardaré de la hora de la prueba, y esto hablaba acerca de cómo la iglesia verdadera va a ser guardada de la ira del Señor. Obviamente esta enseñanza de que la iglesia va a ser guardada de la ira, nos enseña que la iglesia por lo menos no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación, o sea, la segunda etapa de los siete años, porque aunque los primeros tres años y medio el anticristo se va a manifestar para engañar al mundo, la gran tribulación donde Dios enviará su ira a la tierra, como veremos en unos minutos, será en la segunda etapa de los siete años, lo que se llama la gran tribulación, y ya hemos visto que la iglesia no estará aquí presente, y es por esto que no creemos que el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento, sino que están separados. Ahora bien, ¿pudiera entonces ser el arrebatamiento a la mitad de los siete años? ¿Pudiera ser que la iglesia, como no va a haber la gran tribulación, pudiera ser arrebatada a la mitad de los siete años? Bueno, hay un pasaje, un versículo, una porción de la palabra, que nos enseña que el anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia sea levantada. Obviamente, en este pasaje se habla acerca de cómo la segunda venida de Cristo no será hasta que se manifieste el anticristo, pero también enseña que no se puede manifestar el anticristo hasta que la iglesia sea levantada, y esto enseña que lo primero que va a acontecer es el arrebatamiento de la iglesia, y este pasaje es segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8, cuando dice, Aquí está hablando el pasaje acerca de cómo el anticristo, el Espíritu del anticristo ya está en acción, pero aún no se ha manifestado la persona del anticristo, y dice, Porque hay quien al presente lo detiene, y esto está hablando acerca, hay dos posibilidades, la iglesia, o sea, el remanente, o también la persona del Espíritu Santo, que fue enviado el Espíritu Santo, oiga esto, a la iglesia, a veces pensamos que el recipiente del Espíritu Santo, lo que pasó en Pentecostés es la tierra, no, es la iglesia, el Espíritu Santo vino a derramarse sobre la iglesia, a estar en la iglesia, a estar con la iglesia, por esto, si el Espíritu Santo es levantado, también la iglesia se tiene que ir con el Espíritu Santo al cielo, y lo que está enseñando este pasaje, es que el anticristo no se puede manifestar, con la iglesia llena del Espíritu Santo, aún presente, aquí en la tierra, claro, Cristo dijo, ni las puertas del Hades, van a prevalecer, en contra de la iglesia, y es por esto, que el anticristo, no se puede manifestar, con la iglesia verdadera, todavía aquí en la tierra, llena del Espíritu Santo, porque sabe usted que, somos sal, y somos luz, y tenemos el poder del Espíritu Santo, y por eso el anticristo, no se puede manifestar, hay otros muchos motivos, razones, evidencias, por los cuales creemos, que el arrebatamiento es lo primero, y que el anticristo no se puede manifestar, ni tampoco puede venir la gran tribulación, hasta que la iglesia no sea levantada, en el arrebatamiento, y así lo creemos, y en mi libro, hablo mucho más, acerca de muchos otros motivos, evidencias que nos demuestran, que el arrebatamiento será lo primero, así lo creemos por la palabra, además de que en este libro, digamos que hablamos acerca de algunas de las, de las contrapartes, que han puesto algunas personas, algunos argumentos, que otros exponen, para decir que el arrebatamiento, antes de los siete años, no sería verdad, aquí explicamos, como si es verdad, el arrebatamiento, creemos por la palabra de Dios, que será lo primero, así que si aún no has recibido el libro, adquiérelo hoy mismo, ahora bien, vamos a entrar aquí, en aguas profundas, porque creo que ya muchos de ustedes, sabían esto, de que el arrebatamiento, es lo primero, que va a suceder después, atención a esto, porque aquí entramos ya, en aguas profundas, por la palabra del Señor, vemos que en el capítulo 4, de Apocalipsis, se habla acerca, de el arrebatamiento, cuando el apóstol Juan, en esta visión, dice, después de esto, miré, y he aquí, una puerta abierta, en el cielo, y la primera voz, que oí, como de trompeta, recibe eso, como una señal, hablando conmigo, me dijo, sube acá, y yo te mostraré, y dice, y al instante, yo estaba, en el espíritu, o sea, Juan pudo ver, una experiencia, pudo experimentar, algo similar, al arrebatamiento, pero, en el siguiente capítulo, es cuando entonces, el apóstol, comienza a ver, los, aquel libro, de los siete sellos, y el primer sello, habla acerca, del anticristo, y es por esto, que creemos, que una vez, que la iglesia, sea levantada, arrebatada al cielo, lo primero, que va a acontecer, es, la manifestación, del anticristo, pudiera estar, ya el anticristo, presente, en medio nuestro, pudiera, ya estar presente, el anticristo, en la tierra, pudiera existir, obviamente, sí, déjeme saber, en los comentarios, obviamente, sí, creemos, que el anticristo, ya pudiera estar, en medio nuestro, pero, aún, no se ha manifestado, porque la iglesia, no ha sido levantada, pero, cuando la iglesia, sea levantada, imagínese, este escenario, millones, de personas, desaparecen, accidentes, por todo el mundo, nadie da respuesta, padres, buscando a sus hijos, el mundo, en una inestabilidad, y de repente, surge un hombre, que se presenta, como el que trae, la solución, para el mundo, y se manifiesta, el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, y él, surge para engañar, al mundo entero, y las naciones, lo reciben, como, el líder político, que ellos, estaban esperando, y esto, es lo que, Apocalipsis 5, muestra, a través de, la apertura, del primer sello, un jinete, montado, sobre un caballo blanco, y con un arco, levantado, en su mano, el caballo blanco, simboliza, la paz, el mensaje, de paz, el arco, levantado, sin flechas, simboliza, el mensaje, de alto al fuego, el mensaje, de alto a la guerra, o sea, él, vendrá, el anticristo, con un mensaje, de paz, y seguridad, así como la palabra, lo enseña, él vendrá, engañando, al mundo entero, prometiendo, una paz, y seguridad, ficticia, y la palabra, enseña, que los reinos del mundo, van a creerle, y el mundo entero, se unirá, en una nueva, dinastía mundial, que será gobernada, por un solo hombre, el anticristo, de hecho, ayer, estuve viendo, una noticia tremenda, acerca del presidente, de Rusia, él hablaba acerca, de este nuevo gobierno, que quieren, establecer, en el mundo entero, y él hablaba, acerca de cómo, Rusia, tiene que ser fundamental, en este nuevo gobierno, pero, ojo con eso, porque, ya hasta Rusia, está hablando, acerca de la posibilidad, de un solo gobierno, para el mundo, tremendo esto, el mundo va, caminando, hacia, lo que la profecía, bíblica, dice, que el mundo entero, va a ser gobernado, durante siete años, por un hombre, llamado, el anticristo, este hombre, proclamará, falsa paz, y seguridad, este hombre, se hará pasar, por el mesías, de los judíos, porque recuerde, que la mayoría, de israelitas, no recibieron, a Cristo Jesús, pero cuando el anticristo, se manifieste, ellos van a recibirlo, como su mesías, van a construir, el tercer templo, etcétera, van a ser engañados, por él, este hombre, también, va a engañar, al mundo islámico, el mundo musulmán, porque, aún ellos, vengo, hace años, enseñando, acerca de esto, acerca de cómo, el anticristo, será, también, el madi, de los, de los, musulmanes, ellos esperan, también, un mesías, él, proclamará, que él es, el mesías, de los judíos, el mesías, de los musulmanes, se proclamará, también, como un dios, y pedirá, para él, adoración, y oiga esto, la palabra enseña, que él, podrá también, hacer grandes señales, y grandes milagros, y quédese, porque, tengo algo profundo, que contarles, en unos segundos, pero, el anticristo, podrá hacer grandes señales, y poder, porque, dice la palabra, que el dragón, Apocalipsis 13, 2, le dará, su poder, y su trono, y grande autoridad, también, la palabra enseña, que este hombre, vendrá con gran poder, y señales, y prodigios, mentirosos, o sea, el anticristo, será un hombre, que podrá, hablar, tendrá un verbo, tremendo, que podrá engañar, a las naciones, podrá, aparentar, ser el líder, que traerá la paz, y la seguridad, será un político, tremendo, pero también, será un hombre, que hará, grandes señales, y milagros, por lo cual, muchas personas, van a creer, en él, y van a ponerse, su marca, el 666, la palabra enseña, que este hombre, lanzará, una marca, para que se ponga, en la mano derecha, o en la frente, y las personas, que se marquen, con el sello, del anticristo, serán condenados, al lago de fuego, por haber puesto, su confianza, en el anticristo, y no, en Cristo, Jesús, y este hombre, el anticristo, finalmente, va también, a perseguir, a Israel, y a todo, aquel, toda aquella persona, que no se ponga, su marca, y ahí perseguirá, a todo aquel cristiano, que no se haya ido, con Cristo, en el arrebatamiento, y lo llevará, a la muerte, así como la palabra, lo enseña, en el libro, de Apocalipsis, pero, preste atención, a esto, porque hay un misterio, hay, un último detalle, que quiero compartir, con ustedes, y es que, la razón principal, por la cual, el mundo impío, va a recibir, al anticristo, dice la palabra, que van a creer, en el anticristo, van a ser, o sea, engañados, pero, la razón, por la cual, millones de personas, van a ser, engañadas, por este hombre, y se van a marcar, en la mano, o en la frente, no va a ser, por su gran verbo, no, no va a ser, por su buena, oratoria, no va a ser, por su poder, para hacer, alianzas, en el mundo, no, sabe usted, por qué va a ser, por un juicio, de Dios, sobre el mundo, impío, la palabra enseña, en segunda, de Tesalonicenses, 2, 9, que el advenimiento, del anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder, y señales, y prodigios, mentirosos, oiga esto ahora, y con todo engaño, de iniquidad, para los que se pierden, dice ahora, por cuanto no recibieron, el amor de la verdad, para ser salvos, dice, por esto, Dios, esto es profundo, por esto Dios, les envía, un poder, engañoso, para que crean, la mentira, a fin de que sean, condenados, todos, los que no creyeron, a la verdad, sino que se complacieron, en la injusticia, sabe usted, lo que significa esto, que en la gran tribulación, la gente va a ser engañada, por este hombre, porque Dios, les va a enviar, un espíritu, de mentira, para que crean, al anticristo, a manera de juicio, para que sean, entonces, condenados, sabe usted, por qué, por haber rechazado, la salvación, la puerta de gracia, mientras estuvo abierta, para el mundo gentil, en el tiempo de Noé, había una sola puerta, en el arca, y esta puerta, estuvo abierta, pero cuando Noé, entró en el arca, con su familia, y los animales, Dios, cerró, la puerta, y cuando Dios, cerró la puerta, no hubo más, oportunidad, de salvación, vino inmediatamente, el juicio, del cielo, a la tierra, mi estimado hermano, estamos en días, de gracia, días, de bendición, días, donde la puerta, de salvación, está abierta, para todo aquel, que cree, oiga esto, Dios permitió, que Israel, fuera endurecido, en parte, porque, a los suyos, vino el Mesías, y los suyos, no le recibieron, más a todos, los que creen, en su nombre, a los que creen, a los que lo han recibido, Dios, le dio autoridad, potestad, de ser hechos, hijos de Dios, no importa, de qué país, es usted, de qué cultura, si usted cree, en Cristo Jesús, usted es salvo, y así la palabra, lo enseña, sin embargo, también vemos, por la palabra, que un día, la puerta, se cerrará, la oportunidad, se cerrará, se acabará, y entonces, vendrá, el juicio de Dios, que vendrá, a través, desde una conciencia, cauterizada, a todo aquel, que rechazó, la salvación, es muy peligroso, escuchar, el mensaje, de salvación, una y otra vez, y decirle, no, a Cristo Jesús, si hay alguien, mirando este video, que aún no es salvo, y escuchas, el mensaje, del evangelio, una y otra vez, y sabes, que necesitas, recibir a Cristo, pero aún, no lo has hecho, mucho cuidado, porque un día, la oportunidad, se acabará, no sabemos, cuándo es, pero pronto, la puerta, se cerrará, y cuando se cierre, la puerta, no habrá más chance, vendrá, un espíritu, de mentira, de engaño, para que la gente, crea, al anticristo, y sean entonces, condenados, por esto, la palabra dice, si oyeres, oí su voz, no endurezcas, tu corazón, en otra versión, dice, mientras, el hoy resuena, no endurezcamos, el corazón, por esto, hay que recibir, a Cristo, aquí, y ahora, ahora, que hay tiempo, ahora, que la puerta, está abierta, pero en el tiempo, de la gran tribulación, la gente, va a creer, al anticristo, y va a ser engañada, porque recibirán, un juicio, que se llama, conciencia, cauterizada, o mente, reprobada, por esto, la palabra dice, que los hombres, en ese tiempo, no se arrepentirán, de sus obras, ni dejarán de dar culto, a las imágenes, a la idolatría, no, no se van a arrepentir, van, a creer, a la mentira, y este será, mi estimado hermano, el principio, de los juicios, de Dios, pero no se detendrá, ahí, porque, a la mitad, de los siete años, y aquí, aquí entramos ya, en el tema, de cómo será, la gran tribulación, a la mitad, de los siete años, comenzará, lo que se llama, en la Biblia, la gran tribulación, Cristo dijo, que no ha habido, ni habrá en la tierra, tribulación, tan grande, como en esos días, la palabra dice, que cuando digan, paz, y seguridad, entonces, vendrá sobre ellos, destrucción repentina, con su permiso, será entonces, que vendrá, la ira de Dios, a la tierra, ¿sabe usted por qué? por haber rechazado, la salvación, Dios es amor, sí, pero Dios también, es fuego, consumidor, y en el tiempo, de la gran tribulación, vendrán juicios, terribles, solamente cito, algunos, mire, vendrán, guerras, terribles, hambre, mortandad, morirá, oiga esto, más de la mitad, de la población, mundial, solamente, cuando se abre, el cuarto sello, muere, la cuarta parte, de la población, mundial, y luego, siguen muriendo, más personas, habrá también, catástrofes naturales, tan grandes, que los montes, y las islas, se van a remover, de su lugar, tremendo esto, vendrá, una lluvia, de granizos, del cielo, que quemará, la tercera parte, de la vegetación, en el mundo, un meteorito, caerá en el mar, provocando, que este se vuelve, en sangre, y muera, un tercio, de los peces, para después, también morir, todos los peces, en el mar, las aguas potables, serán contaminadas, y la gente, no podrá beber el agua, porque estará contaminada, será venenosa, y la gente, se peleará, para buscar, el agua, el recurso, más caro, de este mundo, así será, en ese entonces, habrá también, oscuridad, en la tierra, habrá tinieblas, la noche durará, mucho más, el sol, resplandecerá, mucho menos, una plaga, de úlceras, vendrá, sobre todos aquellos, que se hayan puesto, la marca de la bestia, y será un tiempo, de tanta, tanto juicio, que dice la palabra, que en ese tiempo, los hombres, buscarán la muerte, pero la muerte, huirá, de ellos, como será, el juicio de Dios, en la tierra, que los hombres, dice la palabra, que buscarán la muerte, o sea, van a anhelar, y tratarán, de, usted sabe, buscar, o provocar la muerte, pero la muerte, huirá de ellos, porque estarán viendo, la ira, de Dios, siendo derramada, y para que nadie, piense que Dios, es injusto, mientras Juan, observa esto, en el capítulo 16, de Apocalipsis, él escucha, la voz de alguien, que dice, justo eres, oh Señor, el que eres, y el que eras, el santo, porque has, juzgado, estas cosas, que dice, tus juicios, son, verdaderos, y justos, cuando Dios, trae justicia, él lo hace, con todo, el derecho, y con todo, juicio, firme, y verdadero, cuando Dios, juzga, él lo hace, con justicia, por eso, la gran tribulación, será el derramar, del justo, juicio, de Dios, hoy la gente, peca, y peca, y peca, y aparentemente, nada les pasa, pero cuando venga, la ira de Dios, Dios, no va, a controlar, más su ira, porque dice la palabra, horrenda cosa, es caer, en manos, de un Dios, vive, por eso, una vez más, digo, si hay alguien mirando, esta transmisión, este video, y aún, no le ha entregado su vida, a Cristo, aún no se ha puesto a cuenta, hágalo hoy, entreguenle su vida a Cristo, aquí y ahora, hoy, que hay tiempo, y si usted, es cristiano, déjeme decirle, usted y yo, no estamos puestos para ir, sino para alcanzar, salvación, aleluya, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, así que, resumiendo, para entrar ahora, en el tema, más precioso, creo yo, primero, va a suceder, el arrebatamiento, después viene, la manifestación, del anticristo, siete años, Él estará gobernando, en la tierra, a la mitad de los siete años, vendrá, el juicio de Dios, a la tierra, y serán los, tres años y medios, más terribles, de la historia, de la raza humana, tres años y medio, de puro, juicio de Dios, siendo enviado, a la tierra, ahora bien, cuando lleguemos, al final, de los siete años, el anticristo, habrá estado reinando, durante siete años, y habrá, perseguido, a Israel, y como Él sabe, las profecías, Él se va a reunir, con los ejércitos, en el valle de Armagedón, para qué, para pelear, contra Cristo, porque Él sabe, que va a regresar, pero de repente, los cielos, van a ser abiertos, aleluya, los cielos, se van a abrir, y todo ojo verá, a Cristo Jesús, regresando, del cielo, a la tierra, en una nube, aleluya, Él se fue, en una nube, regresará, en una nube, Él se fue, lleno de gloria, regresará, revestido de gloria, Él vendrá, literalmente, a la tierra, Él se fue, del monte de los olivos, regresará, al monte de los olivos, y cuando el anticristo, intente hacerle la guerra, de la boca de Cristo, sale una palabra de juicio, una espada, de dos filos, y al lanzar la palabra, hiere, al anticristo, y al falso profeta, y a sus ejércitos, y son destruidos, por completo, y viene Cristo, a la tierra, con su iglesia, que habrá estado en el cielo, durante siete años, y Él pondrá sus pies, en el monte de los olivos, aleluya, y cuando esto pase, va a haber un terremoto, y el monte, se va a partir en dos, y será entonces, que Cristo Jesús, entrará, en Jerusalén, a través, de la puerta oriental, mi hermano, si usted no ha visto, el video que saqué, esta semana, este miércoles, acerca, del misterio, de la puerta oriental, vaya a verlo, eso, eso está precioso, eso está emocionante, inspirador, vaya a verlo, apenas termine, este video, cuando Cristo, entre, en la nueva, o sea, en la, por la puerta oriental, a Jerusalén, se cumplirá, la profecía, que dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará, el rey de gloria, y cuando esto pase, Cristo estará reinando, con su iglesia, y con Israel, desde Jerusalén, para el mundo entero, por un periodo, que no es simbólico, es literal, es verdadero, que se llama, el milenio, Cristo Jesús, que estará reinando, en la tierra, durante mil años, con su iglesia, desde Jerusalén, cuantos pueden escribir, gloria a Dios, en los comentarios, aleluya, jaja, Cristo vendrá, con gran gloria, y cuando Cristo regrese, mire mi hermano, será un tiempo, tan glorioso, que no habrá guerras, no habrá muerte, no habrá, más engaño del diablo, porque el diablo, será engañado, durante mil años, gloria a Dios, y será un reino, de justicia, y de paz, que corresponde, de hecho, ese séptimo milenio, corresponde, al día de reposo, de la creación, cuando Dios, reposó de sus obras, aquí en la tierra, será, el establecimiento, de un día, pero de años, o sea, mil años, de gloria, y de paz, y de armonía, donde Cristo, y la iglesia, reinarán, desde Israel, para el mundo entero, gloria a Dios, y ese es, el orden, de los eventos, del fin, después de esto, hay, varias preguntas, por ejemplo, estará presente, o sea, habrá, habrá impíos, presentes, en el milenio, aquí en la tierra, en el milenio, podremos, reproducirnos, cómo será la vida, en la tierra, en el milenio, qué pasará, después del milenio, cuándo es que viene, la nueva Jerusalén, bueno, todo eso, se los dejo de tarea, para que lo averigüen, en este libro, que el Señor, nos ha regalado, llamado Apocalipsis, qué dice la Biblia, sobre las profecías, del fin, aquí explicamos todo esto, mire, los dos últimos capítulos, son mis favoritos, ahí hablamos acerca, de cómo será, el milenio, segunda venida, la nueva Jerusalén, aquí explicamos, varios misterios, que muy pocos, conocen acerca, de la nueva Jerusalén, cómo es, qué pasará, en la nueva Jerusalén, todo esto será, explicado, en este libro, así que, búsquelo hoy mismo, en Amazon, si vives en los Estados Unidos, o en México, o también, en tu librería local, favorita, antes de que termine, el año, regálarselo a alguien, sé que va a ser, un libro de mucha bendición, para el pueblo de Dios, y a propósito, para todos aquellos, que compraron el libro, mañana domingo, 3 de diciembre, tenemos, una conferencia, por Zoom, sí, explicando, este libro, de arriba abajo, los eventos del fin, será un tiempo, precioso, no te lo puedes perder, ahí entraremos, en material, profundo, acerca, de este libro, mañana domingo, a las, 6 de la tarde, hora de Miami, mañana, 3 de diciembre, ¿cómo puedes, registrarte, bueno, ve a la página web, libros, en plural, libros, de jacielrodriguez.com, y al final, de la página, vas a encontrar, un formulario, para que te registres, ya lo, lo hemos puesto, mucho más fácil, entra ahí, disculpen, regístrese, si aún no tienes el libro, aún estás a tiempo, cómpralo rápido, en Amazon, para que puedas participar, y regístrate, en esta página web, y mañana domingo, mire, no te lo puedes perder, será un tiempo, de una bendición tremenda, Dios mediante, así que, Dios te bendiga, si aún no has visto, el video de la semana, de este miércoles, acerca, de la puerta oriental, será un tiempo, de mucha bendición, así que, no te lo pierdas, y ahora sí, voy a dedicar, unos minutos, para saludarles, aleluya, tenemos muchos hermanos, miles de hermanos, conectados, en este día, y quiero saludarles, a todos ustedes, voy a responder, algunas preguntas, así que déjenme, sus preguntas, en los comentarios, ahora mismo, y vamos a responderlas, Dios mediante, en los próximos, minutos, así que, estoy leyendo ya, un saludo para Nahum, un saludo para Yolanda, para María Blanco, para Javier, Gloria a Dios, un saludo para Pablo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Sonia, Dios bendiga a Yana, le amamos, gracias mis hermanos, yo también les amo, mucho en el amor del Señor, Patricia dice, ya compré el libro, Gloria a Dios, Margarita nos saluda, desde Los Ángeles, California, desde El Salvador, también nos saludan, hay cuantos comentarios, demasiado rápido, desde Venezuela, Shirley, Dios te bendiga, de Samuel, desde El Salvador, desde Argentina, nos saludan, desde Uruguay, Gloria a Dios, Gloria a Dios, cuantos hermanos lindos, cuantos hermanos, Gloria a Dios, un hermano pregunta, pastor, ¿quién es el falso profeta? Buena pregunta, mi hermano, mira, el falso profeta, será alguien que se hace pasar, por un hombre de Dios, y que se hace llamar, a sí mismo, el vicario de Cristo, porque él se va a hacer pasar, como el representante de Cristo, en la tierra, y va a engañar, al mundo cristiano, o sea, el mundo religioso, para que siga al anticristo, de hecho, tengo un video acerca de eso, así que, vayan a verlo rápido, un saludo para, para Peter, desde Holanda, wow, desde Texas, Texas, Suleyma, Dios te bendiga, Sandra, desde Houston, también, Dios te bendiga, Janet, desde Ecuador, desde El Salvador, Alexander, nos saludan también, desde Colombia, desde Puerto Rico, desde Guatemala, Juan, Dios te bendiga, Dios te bendiga, desde Colombia, Carlos, un colombiano, en Guatemala, Dios te bendiga, Darling, yo creo que sí, Darling, Gustavo, desde Argentina, Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los chees, allá en Argentina, desde México, Javier, nos saluda, desde Alemania, a Maifi, Dios te bendiga, Luis Mendoza, Gloria a Dios, Luis Mendoza pregunta, en la tribulación, pastor, habrá oportunidad de salvación, mi estimado hermano, mi opinión, es que habrá oportunidad de salvación, para los judíos, y para los cristianos, que se hayan quedado, en la gran tribulación, por no haberse ido, en el arrebatamiento, pero, creo que el mundo gentil, la oportunidad de salvación, para el mundo gentil, se cierra, con el arrebatamiento, de la iglesia, porque como ya dije, la palabra dice, que van a creer, a la mentira, por haber rechazado, la oportunidad, de salvación, saludos para, saludos para, Samir, para José, Joaquín, Dios te bendiga, saludos para Esteban, desde Chile, Dios bendiga, a los chilenos, aleluya, Dios bendiga, también a Víctor, desde Ecuador, a Carolina, desde Chile, desde Puerto Rico, la isla del Cordero, Edwin, Dios te bendiga, Isaac Salazar, desde Venezuela, verdad, Dios te bendiga, Carlos Alberto, desde Perú, Dios bendiga, a la gente de Lima, y de Machu Picchu, aleluya, un saludo para Lucas, desde Venezuela, Elvira, Dios te bendiga, en México, Rafael, Dios te bendiga, desde Cuba, mi patria querida, saludamos también, a los hermanos, que están conectados, allá, Dios bendiga, a nuestra gente linda, y que, no sé cómo hacen, para poder tener, internet así, y ver esta transmisión, pero gracias, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te recompense, gloria, adiós, desde Canadá, nos aluda también, la página Cielos Abierto, Dios te bendiga, gloria, adiós, desde México, Tijuana, Elvira también, Dios te bendiga, Jonathan, gloria, adiós, cuántos hermanos lindos, desde España, la madre de España, desde Brasil, Dios te abensoe, David Carvajal, desde Brasil, Dios te abensoe, mi hermano, en México, Gabriela, perdón por mi portugués, con barreras, y español con dificultades, saludos para, Carolina, en Canadá, desde Uruguay, Matías, Dios te bendiga, también Esther, en Uruguay, gloria a Dios, cuántos hermanos lindos, conectados ahí, hoy, sábado, en la tarde, cuántos hermanos lindos, desde Costa Rica, pura vida, en República Dominicana, gloria a Dios, saludo para la gente del Mangú, ahí en República Dominicana, la gente del Plátano, gloria a Dios, gloria a Dios, ferre, Dios te bendiga, él pregunta, habrá mar en la Nueva Jerusalén, o ya no existirá más, bueno mi hermano, después del milenio, esta tierra va a ser destruida, pero no aniquilada, en el original, no se habla de una aniquilación completa del planeta tierra, sino de una purificación a través del fuego, y será cielo nuevo, y tierra nueva, o sea, Dios va a destruir con el fuego, esta tierra, pero para usarla como materia prima, para una nueva tierra, con un nuevo cielo, y aquí entonces, a la nueva tierra, descenderá la nueva Jerusalén, llena de gloria y majestad, donde estaremos con Cristo, durante toda la eternidad, Dios bendiga a Eric, desde el Perú, Dios te bendiga, gloria a Dios, desde España, Carlos, Dios te bendiga, a gente de Costa Rica, Joan también, desde España, Joan pregunta, la iglesia conocerá al anticristo, mi hermano, creo que no, gloria a Dios, yo no quiero conocer al anticristo, y no me interesa, yo sé que hay muchos hermanos esperando, al anticristo, yo no estoy esperando del anticristo, estoy esperando a Cristo Jesús, aleluya, desde Guatemala, Alba, Dios te bendiga, desde Alabama también, Luis Santiago, Dios te bendiga, Dios bendiga, a Johanna, desde Colombia, Tania, desde Houston, Dios te bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, María Blanco, Dios te bendiga, gracias por ese cariño, también les amo en el amor del Señor, gloria a Dios, un saludo desde Ayua, para Diri, Dios te bendiga, ay, cuantos hermanos lindos conectados, aleluya, Wesley Campos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, dice hermano, la conferencia de mañana, no hermano, no va a estar en video disponible, es exclusivamente un evento, a través de Zoom, y no se va a grabar, así que, les aconsejo que estén disponibles ahí, creo que en España sería la medianoche, un saludo también para Alex, Dios te bendiga, Alex en Colombia, Dios te bendiga, en Chile, Carolina, Eric Blanco, Dios te bendiga, Dios bendiga, Jocelyn, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito al Señor, alguien me preguntó aquí, cómo hacemos, si no alcanzamos para comprar mañana, compren el libro hoy, y comprenlo hoy sábado, y pueden participar mañana en la conferencia, Adrián desde Camboya, wow, Dios te bendiga, Dios bendiga también a Alcides, miren, los que no han visto la transmisión entera, yo sé que ha sido un tiempo largo, pero los que no la han visto completa, por favor, vayan a verla, regresen ahora cuando finalicemos, regresen atrás, para que la vean desde el principio, para que no se pierdan de nada, de lo que explicamos aquí, hablamos del rapto, el anticristo, gran tribulación, segundas venidas de Cristo, etcétera, ha sido una transmisión preciosa, gloria a Dios, desde Islas Canarias, Carol, Dios te bendiga, Miguel Sala, desde Costa Rica, Dios te bendiga, Dios te bendiga, me queda un minuto, un minuto, dos respuestas más, a ver, hagan las preguntas, y vamos a responderlas en dos minutos, Eric pregunta, pastor, ¿qué pasará después del arrebatamiento? Ya lo expliqué en la transmisión, mi hermano, vayan atrás en el video, por favor, para verlo, Dios bendiga a Matías, Dios te ayude, mi hermano, Dios te dé fuerzas, Dios te bendiga a Samir, Dios te bendiga a Giovanni, Dios bendiga a cada hermano, aleluya, conectado ahí, gloria a Dios, gloria a Dios, a Elsa, gloria a Dios, Elsa pregunta, hermano, una pregunta, no se supone, pregunta ella, es que en la gran tribulación, es para que la gente, se arrepiente, o sea, que fuera de los 144 mil sellados, no habrá más salvos, no, la palabra enseña, que todo Israel, será salvo, será un tiempo, de salvación, para Israel, pero para el mundo gentil, que no recibió a Cristo, no, más bien, la palabra dice, que serán engañados, por el anticristo, dice, por cuanto no recibieron, el amor de la verdad, Dios les envía, un espíritu de engaño, dice, por haber rechazado, la salvación, por haber rechazado, la verdad, todos los, dice, todos los que no creyeron, a la verdad, Dios les envía, un espíritu de engaño, o sea, para el mundo gentil, termina la oportunidad, de salvación, en el arrebatamiento, así lo creo yo, al menos, y serán salvos, únicamente los cristianos, que se hayan quedado, que darán sus vidas, por Cristo, así como también, los judíos, que reciban a Cristo Jesús, que serán obviamente, millones de judíos, que serán salvos, en el tiempo, de la gran tribulación, pero, la palabra enseña, que cuando termine, la plenitud de los gentiles, entonces, todo Israel será salvo, lo cual indica, que vendrá un momento, cuando se acabará, el trato de Dios, con el mundo, con la iglesia gentil, para empezar entonces, el trato, con Israel, para que Israel, sea salvo, Dios bendiga, Dios bendiga, también para Giovanni Pineda, me queda un minutico, Aldo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pastor, los que se queden, en la tribulación, y el pueblo de Israel, en el milenio, tendrán un cuerpo, glorificado, bueno, los que venimos con Cristo del cielo, tendremos un cuerpo, glorificado, obviamente, los judíos, que estén vivos, cuando Cristo regresa, van a ser transformados, o van a tener un cuerpo, sencillamente humano, te lo dejo como tarea, lo explico, aquí en el libro, es un tema, bien profundo, que no puedo, explicarlo, no me da tiempo, explicarlo aquí, en la transmisión, pero aquí lo explico, en este libro, creo que en el último, o penúltimo capítulo, Dios te bendiga, que piensa, pastor, de lo que está pasando, en El Salvador, Dios bendiga, al país, al pulgarcito de América, estamos contentos, por lo que está pasando, en El Salvador, hace falta, que se levanten, más presidentes, con valores, con valor, también, que presidentes, con carácter, que pongan, orden en los países, y que pongan, a Dios, en primer lugar, así que le damos gloria, a Dios, por eso, Dios bendiga, a Elvira, lo podemos comprar, en Kindle, el libro, si, el libro está disponible, en Kindle, todo esto, Elda, Isabel pregunta, pastor, el anticristo, será judío, mire, yo creo que el anticristo, será un judío, que también tendrá, gran vínculo, con el mundo islámico, musulmán, será posible, que esto suceda, yo creo que si, pero algo, tendrá de vínculo, con el mundo islámico, así como también, con el mundo judío, así que, quien pudiera ser, solo Dios lo sabe, pero hay que seguir mirando, en el radar, aunque insisto, en que la iglesia, creemos que, no sabrá, quién es, el anticristo, porque antes, seremos arrebatados, así lo creemos, gloria a Dios, Giovanni, gloria a Dios, pregunta, pastor, cuando seamos arrebatados, podremos conocer, a nuestros familiares, a nuestros familiares, en el cielo, si mi hermano, si, tengo un video, acerca de eso, si, podríamos conocernos, en el cielo, gloria, a Dios por eso, Pablo Pérez, pregunta, pastor, el infierno, se encuentra, en el centro de la tierra, y el lago de fuego, donde, bueno, tal parece que si, el infierno, pudiera estar, quizás, en el centro de la tierra, el lago de fuego, no se sabe, es un lugar, totalmente distinto, y tengo también, un video, acerca de eso, no te lo pierdas, búscalo, ahora mismo, Eric Blanco, pastor, puedes hacer un video, sobre lo que está pasando, en Argentina, el nuevo presidente, no dedico mucho tiempo, mi hermano querido, para hablar, acerca de política, pero, le damos gloria a Dios, cuando en un país, se elige un presidente, que tenga principios bíblicos, aunque no sea cristiano, pero que por lo menos, respete los valores bíblicos, de la palabra de Dios, y siempre tenemos que poner, los valores bíblicos, y los principios, por encima, de, deseos, y peticiones, o preferencias, personales, Dios bendiga a Eric Blanco, Dios bendiga a Wilfredo, Dios bendiga a, gloria a Dios, Brian pregunta, pastor, ¿habrá juicio para los impíos? Obviamente, sí, se llama el juicio, frente al gran trono blanco, después del milenio, van a resucitar, los muertos impíos, aquí lo explico en el libro, y explico por qué razón, Dios esperará al final del milenio, para que suceda ese juicio, pero van a resucitar los impíos, y van a ser juzgados, frente al gran trono blanco, para entonces, ser lanzados, al lago de fuego, habrá juicio para los cristianos, estaremos presentes ahí, ahí lo explico también, en nuestro libro, saludos para Nahum, saludos para Ney, saludos para Luis, gloria a Dios, gloria a Dios, bien, vamos a finalizar, la transmisión aquí, porque llevamos, yo creo que como una hora ya, así que, ha sido un tiempo amados, de una bendición tremenda, he gozado mucho, este tiempo con ustedes, gracias por haber estado, presentes en esta transmisión, en un día, que yo sé que es incómodo, sábado, al mediodía, estamos por lo general, con la familia, pero gracias por haber estado ahí, les pido dos cosas, número uno, que vayan al principio del video, si no vieron toda la transmisión, y miren todo el video, porque hay cosas, que no te puedes perder, número dos, que compartas este video, y algo tercero, déjanos un fuerte like, compártelo también, pero miren el video, que saqué este miércoles, no te lo puedes perder, acerca de la puerta oriental, eso está, mire como se dice, para chuparse los dedos, es algo precioso, anoche en el culto, aquí un hermano, un joven se me acercó, un hermano llamado Omar, percusionista de nuestra iglesia, un gran hombre de Dios, me dijo pastor, vi ese video, y mientras lo veía, era como que un velo se cayó, y dije wow, nunca había visto eso, vayan a ver ese video, a continuación, Dios te bendiga, Maralata, Cristo Jesús, viene muy pronto, si lo crees, escribe amén, en los comentarios, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.